Como forma de cerrar el curso lectivo 2016, en la Escuela de Santa Rosa, el personal docente realizó un taller para analizar lo que fue el año y pensar desde ya en el próximo curso lectivo. La idea es que todo el personal haga un análisis y que mejore la calidad educativa de este centro. En la actividad también aprovecharon para pasar un rato agradable después de muchos meses de trabajo fuerte. Hicimos un taller para culminar todo lo que se ha trabajado durante este año lectivo, donde mis compañeras y mi compañero dieron en un taller un poco de las experiencias que ellos han trabajado en las aulas, viendo las debilidades, las fortalezas y también todas aquellas recomendaciones que se ocupan para mejorar el próximo año 2016. Para el personal docente este tipo de actividades son muy importantes en el centro educativo que busca la excelencia. Esta fue una buena forma para cerrar las actividades escolares por este año. Es la calidad de la educación. Hoy hemos cerrado un curso lectivo lleno de muchas satisfacciones, igual de muchos retos, en los que la experiencia de hoy ha estado muy enriquecedora. Tomamos lo que son debilidades y fortalezas de cada una de las partes o asignaturas que tenemos acá en la escuela. Fue muy provechoso, en realidad sacamos lo mejor de cada una de nosotros. Para la dirección de este centro educativo el día fue muy valioso. Se aprovechó el tiempo y se sacaron conclusiones muy interesantes y que servirán para el siguiente año. Realmente fue un día bastante sacrificatorio, se compartió bastante, divertimos y realmente pasamos un día muy provechoso. Realmente creo que la educación es muy importante y aún más cuando hay compromiso, cuando hay apoyo y participación. Y principalmente creo que es uno de los elementos más importantes que es vocación. Y cuando existen todos esos elementos la calidad de la educación está 100%. Así que esperamos el próximo año 2017 con todo el entusiasmo de mis compañeros y mi compañero de profe de música que tenemos. Y en este caso mi persona, seguir trabajando lo que es la calidad de la educación para que día a día podamos ir fortaleciendo más esta calidad. Todo esto se resume en pocas palabras y es el intento de mejorar la calidad educativa. Durante el transcurso de 2016 se trabaja desde un principio lo que es la calidad de la educación, un tema muy importante en el campo educativo. Donde tratamos día a día tanto persona como directora, personal docente, administrativo, al igual que la comunidad, padres, en colaborar para que lo que es el sistema educativo mejore día a día. Así cerró el año el centro educativo que desde ya piensa en el siguiente, donde quieren ser mucho mejores que el año que apenas se va. ¡Gracias!